Estoy en Madrid, habemos tres candidatos y estamos esperando un obrero. Nos han llamado porque hay una muchacha que está poseída. Está muy poseída, muy, muy, muy poseída. Como estamos entre matrimonios y somos maduros, ¿sí o no? ¡Sí! Me dejáis libertad. Dice, bueno, esta muchacha lo que ha hecho es un pacto con el diablo y se ha casado con el demonio. Quien tenga oídos para mí, ¿qué oiga? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estáis? ¿En el barrio del gitano? Digo, lo primero que tenéis que hacer es salir del barrio. No vaya a ser que el demonio le diga algo a los gitanos, son inconversos, y los engañe y los mueran a patos allí. Sacarla de aquí, llevarla a un culto. La llevaron a un culto, hermanos, y cuando estaba sentada la muchacha, bueno, tenía un... era prima hermana del exorcista. Yo estaba orando, allá en Victoria, las marcianas bajadas, yo oro así en la oscuridad, hermano, cada cual tiene una doctrina, yo tengo esa doctrina, y estaba disfrutando, bastando. Y le digo, bueno, ponerme con ella. Cuando empiezo a orar con ella, mi alma te ha dado, me dice los demonios que hay, y la reprendí. Comenzé a reprender, la Jehová te reprenda. Cuando la reprendí, hermanos, pegó un grito bastante grande, y la habitación donde yo estaba, en Victoria, se llenó de demonios. Vamos a ver, yo no soy una persona que ve demonios por todos los sitios, ¿eh? Yo tengo los pies en el suelo, pero el corazón y la mente en el espíritu. Amén. Porque hay quien está por la ruta que no tiene los pies, el cuerpo y todo, y no se puede. Hay que andar por la tierra, ¿vale? Yo no veo demonios por todos los sitios. Pero entendí que el diablo me hizo una visita, y todos los demonios estaban en él porque sabía que lo íbamos a echar. Pon el móvil. Y ahora, hermanos, le dije a mi hermano, mira, ponle la mano en el cuello. Y me dice, ¿cómo te has dado cuenta? Si resulta que tiene el cuello súper hinchado porque la está ahogando el diablo. Ponle la mano. Y cuando le puso la mano, ponle el móvil. Le puso el móvil y le dije, demonios. Le llamé por un espíritu que no quiero mencionar. Y le dije, sal de ella ahora. Mi hermano, os pegó un grito que dicen mis hermanos, los que estaban allí, los candidatos, que se levantó y no podían con ella. Pero, ¿sabéis? Ese demonio salió para la gloria de Dios. ¡Sí! Le volví a decir, ¿hay alguna mujer por ahí? Sí, está su madre. Diga a su madre que le ponga la mano en el estómago, en el vientre. Y dice, pero bueno, ¿cómo puede ser? Que te esté dando cuenta sin contar de nosotros nada. Esta mujer estaba en estado de buena esperanza y el demonio decía que se pegaran las manos puñetazos para matar a la criatura. Jehová reprenda a Satanás en esta casa. Vamos a ver, como yo reprenda al diablo y usted lo diga, ¿amén? Dejo el micrófono, me voy para abajo y le tomo las manos. ¡Amén! Aquí todo el mundo a reprender al diablo. ¡Amén! Ahora yo voy a mirar con este ojo, ¿eh? ¡Reprendo al demonio! ¡Amén! Y yo, va a lo machaco en esta noche. ¡Amén! Y si el Espíritu Santo quiere, de aquí un momento voy a reprender a los demonios por su nombre. ¡Amén! No los voy a llamar. No, 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 no. Yo no soy ningún gajo fantasma. Yo soy un siervo de Dios que estoy en contra de los demonios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Miren, hermanos! Me dice, ponle la mano en el estómago. Cuando la mujer le puso la mano en el estómago, me pasaron el móvil otra vez. Lo reprendía el diablo que le estaba haciendo que matara la criatura. Dice, hermanos, que casi estaba suspendida en el suelo. El padre de la muchacha, el marido, la madre, los tres candidatos y el obrero que vino, ya no podían con ella. El móvil temblaba, hermanos. Pero yo no sabía. En la habitación, yo por el móvil la reprendía con mucha valentía. Pero Carlos, cuando la habitación se llenó de demonios, me dieron ideas de salir corriendo de la habitación, tirar el móvil y decir ahí, suscríbete a pañaros como podáis. Porque jamás he sentido tanta paciencia amada. Hay que hablar la verdad. He visto a un hombre que decía, reprende la tonta, la reprende yo. Porque estaban muertos de miedo. Sin embargo, aquella vez cuando la reprendía, hermanos, otro demonio salió de ella para la gloria de Dios que se quemó todos los demonios y que no vive. Pero sabéis que dije a mis hermanos, le dije, mira, diré a su padre, a su madre y a su marido, que se marchen de la iglesia. Porque tiene que confesar cosas. Y así fue, hermanos. Comenzó a confesar y a la matedad. Mi hermano, candidatico, se echaba la mano a la cabeza. Le decía, Juan, no comentes en la mirada lo que estás escuchando. No lo cuentes, hermano, ni predicando ni nada. Le digo, no, ¿qué voy a decir? Si estoy tan malo. Dice, una de las cosas es que le tenía odio a su marido. Y que nadie se asuste y hablo con respeto, ¿vale? Por favor, no me lo toméis, amable. Soy vuestro hermano, Tino, que os quiere, os amaba. Es que no la amaba, la obligaba. Le tomo odio. A veces un pastelito con nata, fresa, chocolate. Mi alma llegaba. Qué rico sabe. Y sabe bueno. Pero anda, dame pasteles. Abreme la boca y venga pasteles. Pero quítame aquí, hombre, que me estás empalagando. Pues así, hermanos, sucede. Quien tenga odio es para mí aquí hoy. Amén. Las cosas no son por obligación. Las cosas son por amor. Amén. Aleluya. Amén. Y déjame que hable esta noche como un romántico que nos tiene que tener en la que nos tiene que tener en la que nos tiene que tener en la que nos tiene que tener. Apoyarle. Apoyarle. ¡Viva el amor! ¡Amén! ¡Viva la presencia y el amor! ¡Sí! Mira, cuando alguien ama con la presencia de Dios es mejor que el amor del mundo. Mirad, amar a tu compañera, mi alma te la va. Amar a tu compañera y estar en la presencia de Dios es como un poema de amores. A la luz de la luna y la primera de un río. Cantando una buena canción. La que glorifica que estoy ahora de emocionar. Hasta el amanecer y ver la mañana como amanece. ¡Con la persona que amas! ¡Aleluya! ¿Sí o no? Permitidme, con vuestro permiso. ¿O no os gusta que os amen, hermanas? ¡Amén! ¿O no os gusta que os amen? ¡Amén! O que sean ásperos. ¡Tráeme! ¡Y dame! ¡Y dámame! ¡Y no tengo camisa! ¡Pero que a te vale! ¡Es no que te deis la cariñil! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y así! ¿Y el perro fue ese así? ¡Muy bien! Lo que pasa es que hay algunos que son semejantes de la edad. Dice que David estaba en el desierto. ¿Estáis bien, hermanos? ¿Estáis bien? ¡Muy bien! Cuando estáis mal, os canto. ¿Vale? Que los aburráis. Estaba en la edad, arando. Ahora os digo quién era mi madre. Dice que David estaba en el desierto y estaba muerto de hambre, hermanos. Y mandó a 10 jóvenes. Corre, que te han de nadar. Y dice que nos dé algo de comer. Que nosotros hemos hecho misericordia. Y hemos guardado a sus siervos. Y por la mañana hemos sido buros. Pero por la noche también hemos sido guardias para ellos. Y nadie los ha podido tocar. Así que te muestro el favor que necesitamos comer. Y claro, hermanos. Es que hay que ser agradecidos. El desagradecido no va a ningún lado. Pero cuando alguien te haga bien, haz de tu bien también. Dice que mandó a 10 jóvenes. Se fueron allí y le dijeron, ¡Nadal! ¡Váganme! El nadal te estaba asquilando, hermanos. Por la vieja cabeza que tenía nadal. Digo, yo un plomo de familia. Me lo imagino. Ángas por la mesa. Trabajos malos. Los niños de 5 a 4 a 10 a 10 a 10. Ahí estaba asquilando las ovejas. Y ahora viene el otro. Le dice, mira, que somos de tus siervos, David. Y que te acuerdes lo que hemos hecho con tus siervos. Que nosotros, en verdad, no hemos sido buros. Y que también somos tíos guardias. Mira, que nos desagradamos de comer. Y dice, ¿Quién es David? ¿Por qué yo no le voy a comer? De el cabezón. ¿Quién es David? ¿Por qué yo no le voy a comer? ¡Anda, mire que se busque la vida! Eso no lo dice David, te lo digo yo. Pero viene bien. Lo dice Dios. Se van los jóvenes y dicen, no dicen más palabras. Se van. Y van donde David y dicen, mira lo que ha dicho el nadal de ti. Que no quiere darte de comer y que no quiere... Que quién eres tú. Y dice David, así me haga Dios. Y aún me añada, si mañana no te haré como uno de mis enemigos. Lo extermina. Toma 400 hombres y se va a matar, hermanos. Pero un siervo de nadal que estaba allí, se va donde a vida ir. Oh, gloria a Dios. Dice que a vida ir, hermanos, dice la Biblia, que era hermosa. Hermosa. Amén. Amén. Dí conmigo, hermosa. Hermanas, con cariño les digo, ¿vale? Pero sabéis que los hermanos queremos ver a nuestras mujeres hermosas. Pero cambia tu punto. Te arreglaste un poquito, hombre. Que siempre te haces el mismo pintado de esta huela, ¿eh? Siempre vas igual. Eres muy joven. Páigrate. Porque los gitanos. Arreglate. No digo nada del judío. Ya lo digo. No, vos no cuento todo el judío. Dice que era hermosa. Cuando alguien tiene que comer en su casa, no se fija en las comidas que hay por ahí. Porque hay muchos escaparantes, ¿eh? O te arreglas, o te desarreglas. Te lo digo yo. Le permitís, hermano, ¿vale? Ahora beh, bueno... Hago en casa. Se vendrá el asombrado. A ver. Gracias.